¡Feliz día, apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 40-53 Dorado Mañana para este sábado 23 de octubre. Supervisan nuestro sorteo. Delegadas del Grupo Empresarial en línea de S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las meloteras apostadores. ¡Mucha suerte! Encuentre su punto Pagatodo más cercano www.pagatodo.com.com Tenemos un portafolio más de 400 servicios y muy atentos ganadores. Su número 0678. Verifiquemos. 0678. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana. Juegue Chance Legal. Recuerda que el Chance Legal lo juega en Pagatodo. Pagatodo, para todo. ¡Feliz día!